Aseguran que Alicia Villarreal anda feliz como una lombriz. ¿Por qué? Porque curiosamente sus dos hombres más importantes de su vida, su ex Arturo Carmona, padre de su hija Melanie, y su actual esposo Cruz Martínez, se han asociado para el reencuentro de los Cumbia Kings. Y todo indica que existe una muy buena relación entre el actor y el músico. Y realmente el hecho de podernos asociar, el hecho de poder estar participando dentro de este proyecto, primero que nada, pues es el gusto de la música de Cumbia King. Yo realmente por el cariño que le tengo a todos los muchachos y los especialistas. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.